CERRAMOS EL PRIMER ANIVERSARIO DE REDES También celebramos las historias de éxito y de vida de cada niño, de cada joven, de cada adulto. He tenido el placer y el honor de compartir con algunos de ellos y la verdad es que sus experiencias son verdaderas historias de vida. Bueno, muchas veces no vemos ni leemos estas historias en las primeras planas, tampoco escuchamos sus relatos en la radio o en los noticieros, en la televisión. Pero yo puedo dar fe de que son muchas las historias de vida y de éxito entre nuestra gente, que las obras del mal que tratan de empañar el buen nombre y la honra de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Por eso hoy estoy aquí, para celebrar sus logros y exhortarles a seguir adelante. Por el bien de Puerto Rico. Puerto Rico es cada uno de nosotros y los necesitamos a todos para construir un mejor país. De mi parte, cuentan con un aliado y con todo el apoyo de nuestra oficina y de los proyectos de vida para seguir juntos y moviendo a Puerto Rico. Adelante siempre. Muchas gracias.